Hola amigo, yo soy Clarissa Fernández y quiero que hoy practiquemos una rutina de calentamiento parte 1. Primero que todo vamos a iniciar calentando con estas notas. Luego continuamos con el siguiente ejercicio para mejorar un poco la tensión vocal. Vamos a hacer el trino de labios de esta manera. Luego vamos a hacerlo con la letra R. Y luego hacemos esto. R. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!